¿Te cuesta pronunciar el sonido LLE? ¿Cómo pronuncias POLLO y AYER? ¿Lo pronuncias como POLLO o POLLO? ¿Y AYER o AYER? ¿Pronuncias estos sonidos igual en castellano? Todos los vídeos que veo, y sé que en las escuelas de idiomas se enseñan, se enseñan el sonido LLE como LLE. Están muy equivocados para mí, porque JULLO no suena igual que JULLO. JULLO, JULLO. Para nada, para mí no me suena nada igual. Sí, ya sé que no es tan fácil, y que para algunos sí es fácil. Muchos españoles sabéis pronunciar perfectamente LLE, porque también en castellano lo tenemos. ¿Qué pasa? Así que os voy a enseñar un truco genial para aprender, sin que os escucháis el LLE. Bueno, vamos a ver. Tienes que poner cara de asco. Bueno, yo estoy en Extremadura, así que no os sorprendáis que yo hable como los extremeños, ¿vale? en Extremadura de España. Entonces, yo digo LLE, 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 caradajo. Bueno, aplasto, ¿qué hago? Yo, imaginad que esto es mi lengua, ¿no? Y esto es el cielo de la boca. Yo aplasto el cuerpo de la lengua para pronunciar LLE, LLE. No LLE, 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 LLE. La L, la L, ¿qué pasa con la L? Yo le toco el cielo de la boca solo con la punta de la lengua. LLE, LLE. Y, bueno, es la L catalana que los portugueses pronunciamos. Catalana, inglesa, portuguesa. Lo que sea. LLE, LLE, LLE. Bueno, este es el cielo de la boca. LLE, LLE, LLE. Aquí estarían los dientes. Y por detrás, justo por detrás, yo pronuncio el sonido LLE, LLE. Pero, ¿qué pasa con la LLE? La LLE, yo en vez de ser con la punta de la lengua, es con el cuerpo LLE. Y como que le aplasto. Aplasto la lengua. LLE, LLE. LLE, LLE. 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 ¿Vale? Bueno, espero que este truco os valga. O sea, yo pongo a mis alumnos todos a pronunciar y a hacer cara de asco en clase. Como, yeeh, 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 cara de asco. No pasa nada. Parece que estamos siendo ridículos. Pues sí, pues a veces para aprender un idioma tenemos que hacernos el ridículo. Pero no es el ridículo. Si tú sientes que estás siendo ridículo, a lo mejor, ríte, ríte de ti mismo. Y después, a lo mejor estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Y por qué no reírse de uno mismo. Pues hay que reírse. Ahora, os digo una cosa. Os voy a enseñar cómo pronunciar las dos palabras julio, julio. Y voy a poneros un reto. Vamos a ver. Primero, las palabras julio, julio. Después, la frase. O julio nació en julio. Y si te atreves, vas a decir las dos palabras a la vez. Tipo, julio, 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 julio. Y terminamos por aquí. Bua sorte. Espero que consigáis hacerlo.